qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar otro otro truco de cómo asegurar su escalera más que nada en interiores ya que el piso siempre es resbaloso entonces les voy a enseñar a cómo asegurar escalera ya que miren este aquí está un poco alto y ahorita está ya pintando lo que está pintando la corona y está pintando el haciendo recorte de las paredes al mismo tiempo en lo que estamos haciendo aquí para no estar mueve y mueve la escalera es recortar los dos al mismo tiempo este el recorte de la de la pared se está subiendo un poquito arriba de la corona y en la segunda mano este va a ser el recorte de la pared un poquito abajo y va a sacar línea con la con la pintura de trim y así va a quedar así es para no estar vuelta y vuelta y no estar esperando a que seque la pared o el trim para poderlo pintar entonces pero en este vídeo les quiero enseñar lo de la seguridad más que nada este siempre siempre tiene que estar una persona agarrando la escalera y también a tratar de asegurar cómo a ponerla sólida que no que las dos patitas las caderas estén bien sólidas en el piso y con la goma nunca pongas una escalera con el lo que es el pico de con el pico que tiene aquí las patitas porque es solamente para exteriores y más que nada donde esa donde hay este yarda pasto tierra porque ahí se clava bien la escalera y este y no dañan nada pero en interiores tienes que tener la goma puesta ok pues como mira siempre tiene que estar una persona parada aquí en mi caso yo y la persona pues tiene que ser más pesada que la persona que está arriba en la escalera porque si una persona que está arriba de la escalera este pesa más que la que está detenido la escalera está ejerciendo más más fuerza más presión y si te puede resbalar se puede te puede resbalar la escalera entonces miren como estoy yo pisando la escalera este lo que hacemos aquí es poner tu pie como presionado hacia la escalera haciendo presión a la escalera mire vas a poner el pie así y vas a presionar ahí va otra vez pones tu pie y presionas así 200 ahí estás haciendo como presión la escalera te está presionando hacia acá y tú estás presionando hacia el otro lado entonces hace como como una fuerza ahí que no no deja que se te que te resbale la escalera y otro truco también que les voy a enseñar miren si ven todos los textos que están puestos ahí esté por la parte de abajo y le corte en pastos de papel y fui pegando tapes eso es para que el papel no se vaya a despegar porque como igual estamos en un interior y hay que también cuidar lo que es el piso hay que cuidar lo que es el piso entonces es por eso que que este pusimos papel para no dañar el piso rayarlo con la escalera o o dañarlo entonces vamos a a poner sin usted así como mira entonces estas partes como les digo todo eso está cortado y pones tu te y eso hace que el papel que estás poniendo sea más sólido porque si solamente pones por lo que es la orilla corres el riesgo de que se te despegue entonces así todos esos pedacitos están este pegados al piso y pues está más sólido entonces vamos a seguir pintando aquí como les digo estamos haciendo los dos recortes la corona y el recorte de las paredes y lo que vamos a hacer aquí hacia los dos recortes y al último pintamos las paredes esto es lo correcto esto es incorrecto para un para poner dos calderas en un interior más que nada en piso de madera o cualquier otra cosa siempre tiene que estar la pata así la goma tiene que estar pegada al piso no esto es lo correcto es lo correcto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.